regalo para el alma abril 26 no necesito la rabia para hacerme respetar ni quitarle a otro algo para sentirme pleno ni atosigar o asediar a nadie para hacerme notar la sociedad funciona así pero yo no me mantengo lo más limpio y puro posible sin rehuir la realidad del mundo en el que vivo y más aún estando en medio de todo decido aportar paz y luz en un mundo espiritual el alma es un benefactor es alguien que otorga en todo momento en ningún momento quita el bienestar la seguridad o el autorrespeto de otros un alma siempre otorga y beneficia yo el alma reconozco mi verdadero papel no el papel que ahora en este momento me toca desempeñar un papel en el que puedo afrontar dificultades malos momentos malos momentos aún así no pierdo de vista mi papel ilimitado y eterno como alma un hijo del alma suprema honro a mi padre y me vuelvo al igual que él un ser otorgador un ser que da paz y no la quita un ser que da felicidad y en ningún momento hace sentir a otros angustia o menosprecio me mantengo limpio y puro como alma y en este mundo lleno de caos y conflicto soy un faro una fuente generadora de bienestar aporto paz luz y bienestar espiritual con la vibración de mis pensamientos siempre positivos siempre misericordiosos veo a otros en su estado original no los veo con defectos porque el alma no posee ninguna cualidad negativa es solo en su actuar momentáneo en el que la confusión y el olvido de la conciencia de alma le hace desempeñar acciones fuera de su estado original pero yo tomo una visión más allá de lo limitado como alma miro el pasado presente y futuro de todas las almas somos fuimos y seremos por siempre hijos del alma suprema seres espirituales de luz de paz de felicidad esta es la visión de un amo de sí mismo un ser espiritual una flor de loto un ser limpio y puro que no se ensucia con nada externo se mantiene puro en su estado original de faro de luz y central de poder igual que el Padre Supremo el alma suprema y el Padre Supremo